Bienvenidos, queridos hermanos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Tengo el gusto de saludarles en este bonito día. Estoy aquí sentado en una de las jardineras de nuestra parroquia de San Juan Bautista de Acatlán y quiero comentarles a ustedes que les tenemos un regalito de Año Nuevo, que es este video, donde les quiero hablar sobre las velas de la Divina Providencia, o las 12 velas, que mucha gente ha visto, muchos no las usan, otros las usan y las usan mal y otros las quieren usar pero no saben cómo. Así que llegó el momento de aprender y espero que las compren con mucho cuidado, sepan dónde comprarlas, vean la calidad, vean los precios y vean todo eso. Acompáñenme, sacamos a la Divina Providencia de este bonito día para que lo puedan ver aquí afuera en el atrio. Esperemos que les sirva mucho este tema y acompáñenme. Bienvenidos, me da muchísimo gusto a toda la gente que está suscrita a mi canal, que ve los videos, que los repite, que los repite, que los ve y que les va quedando las cosas más claras. Si la primera vez que vean un video no lo entienden, yo sé que si lo ven una segunda vez lo van a poder entender. Y no dejen de ver no solamente las misas, yo tengo mucha gente que todos los días ve la misa, pero solo la misa, no ven los cafés católicos, no ven las lecciones bíblicas, mucho menos estos programas especiales, como hay tantos programas especiales que hemos hecho sobre diferentes temas, como por ejemplo, qué significa la cruz, por ejemplo, cómo debo de ayunar, como por ejemplo, cuál es la diferencia entre incinerar o cremar, por qué la iglesia acepta la cremación o la incineración, qué pasa con una persona cuando muere, los 15 minutos ante Jesús sacramentado y así. Son más de 500 videos especiales. Y ya con las misas que llevamos y los videos, tenemos más de 1200 videos en el canal. Así que por favor véanlos, porque luego hay gente que me dice, oiga, ¿por qué no hace un video de esto? Y resulta que el video ya está ahí, pero somos muy flojonazos o no sé qué pase, que no nos gusta buscar. Queremos todo fácil. Bienvenidos, vamos a ver el video de las velas de la Divina Providencia. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué gusto me da el de verdad que estén con nosotros en estos tiempos de Navidad? Ya pasó la Navidad, ahora estamos esperando el Año Nuevo. Este video va a salir en esta semana, una de las semanas más hermosas, la última semana del año. Y bueno, pues quiero comentar con ustedes, primero que nada, hay un tema aquí en un café católico que se llama la Divina Providencia o la Santísima Trinidad, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Les voy a explicar qué es la Santísima Trinidad. Bueno, ahí está el tema para que lo vean. Ahorita nomás voy a hacer como una explicación así muy rápida. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo Dios verdadero, uno solo, y tres personas que participan o que están en la presencia de Dios o que son Dios. O sea, tres personas, una sola naturaleza. Jesús es Dios, Espíritu Santo es Dios, Dios Padre es Dios. Pero los tres forman la Santísima Trinidad. Las tres personas que vemos ustedes, yo creo que todos ustedes tienen esta imagen, ya sea en su parroquia, ya sea en su casa, ya sea en algún lugar donde ustedes se encuentran. Entonces, hermanos, pues les damos la bienvenida. Cuando ustedes vayan a una parroquia, de hecho, hace mucho tiempo, las iglesias cuando se construían, pues en la parte más alta de la iglesia siempre se ponía a la Divina Providencia o a la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Representado el Padre por un hombre mayor, ¿no? Como un hombre con mucha experiencia, con mucha autoridad. Entonces, a veces nosotros vemos lo que es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como un santito más. Pero no es un santito más. La Divina Providencia y la Santísima Trinidad son el principio de todo lo creado. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo existen desde el principio. Hay personas que hacen unas preguntas medias tontas. Una pregunta, para mí una de las preguntas más tontas que existe es cuando me dicen, Padre, ¿y quién creó a Dios? Pues nadie. Si alguien hubiera creado a Dios, pues el otro sería Dios y no el Dios que tú y yo conocemos. Por eso en el credo, no más que la gente a veces lo dice y ni sabe lo que dice. En el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que yo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Dios no ha sido creado. Dios solamente se engendró en este mundo como Jesucristo, pero no fue creado ese día para venir ese día aquí. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en la manera de preguntar, porque a veces hay preguntas de verdad de gente que o no dice el credo o se hace o simplemente le gusta perder el tiempo. Dios no puede haber alguien que lo cree, porque si alguien lo creó, entonces aquello sería Dios y no el Dios que tenemos hoy. Entonces, cuando nosotros vemos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando del único Dios verdadero, el único Dios creador y dador de todo bien. Así que cuando nosotros decimos una ejaculatoria, ustedes la han de decir o la han de haber escuchado, y espero que la digan que dice así, que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Así que, hermanos, nosotros, cuando vemos a la Divina Providencia, debemos de tener muy en cuenta que esta imagen, aunque es una imagen de fibra de vidrio, nos recuerda aquel principio que está en el cielo y que está en todo lugar presente. Porque Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es eterno, o sea, nunca nació y nunca va a morir. Es omnipotente, o sea, tiene todo el poder de todo tipo, es todopoderoso, puede hacer todo. Es omnipresente, está presente en todo lugar y en todo momento. También Dios es para siempre, es eterno, es omnipresente, es todopoderoso. Por lo tanto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo forman la Santísima Trinidad. Ahora, ¿a qué le llamamos la Divina Providencia? La Divina Providencia, hagan de cuenta que es como un brazo de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es omnipresente, está presente en todo lugar. La Santísima Trinidad es eterna, o sea, nunca nació y nunca va a morir. Y la Santísima Trinidad también es Providencia. ¿Qué es Providencia? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que no nos abandonan. No nos dejan sin comer, no nos dejan sin techo, no nos dejan sin vestido. Entonces, cuando nosotros vemos a la Divina Providencia, debemos de recordarnos, como lo decían las personas mayores, y lo debemos de decir, que la Divina Providencia nos asista en todo momento, para que nunca nos falte casa vestida de sustento y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Al decir esta ejaculatoria, nosotros estamos al mismo tiempo invocando y al mismo tiempo agradeciendo. Porque gracias a la Divina Providencia, nunca, usted señora, usted señor que está viendo este tema, nunca se ha quedado sin comer, nunca se ha quedado sin dónde dormir y nunca se ha quedado sin qué ponerse o qué vestir. Eso es lo único que necesita una persona para ser feliz. ¿Dónde dormir? ¿Dónde resguardarse del frío? ¿Qué comer? ¿Con qué vestirse? Y lo último, lo que le agregaron a esta ejaculatoria, y el Santísimo Sacramento, a la hora de nuestra muerte, los sacramentos. Ahí se cumplen las necesidades básicas de una persona, el alimento, el vestido, la habitación y la espiritualidad, los sacramentos. Así que cuando nosotros le pedimos a la Divina Providencia esto, al mismo tiempo pedimos, al mismo tiempo rogamos, al mismo tiempo agradecemos. Grábense esa ejaculatoria, por favor. Y bueno, una de las cosas que a mí más me da gusto es enseñarles estos pequeños sacramentales. ¿Qué son los sacramentales, padre? Hay otro tema en el café católico que se llama Los Sacramentales. Por favor, véanlo, porque allí duró una hora y media sin parar, y ahí les explico bien ampliamente. Miren, los sacramentales son aquellas acciones litúrgicas o aquellos actos que los fieles o los sacerdotes hacemos que no son sacramentos, pero son, por ejemplo, ejaculatorias, como por ejemplo los 15 minutos ante Jesús sacramentado, que yo recomiendo mucho. También puede ser el agua bendita, puede ser la levantada de cruz, puede ser la bendición de una casa, puede ser la oración antes de comer o después de comer, puede ser el viacrucis, pueden ser muchos rezos que ustedes incluso han hecho y que no saben que su nombre son sacramentales. ¿Por qué? Porque no dan la gracia como la dan los sacramentos, pero preparan para la gracia. Una persona que tiene una vida realizando sacramentales, se pone la medalla de San Benito, se pone un escapulario de la Virgen del Carmen, se pone una medalla de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se está preparando para esa persona, seguramente le gusta ir a misa, le gusta comulgar, le gusta confesarse, se va a casar como Dios manda, entonces se está preparando para recibir la gracia en los sacramentos. Una persona que ni siquiera los sacramentales hace, pues vive como, como les diré, pues como una bestia, o no sé cómo decirle a esa gente, que ni medallita de la Virgen, ni escapulario, ni el rosario, ni el viacrucis, ni las velas, ni la corona de adviento, nada, son unos salvajes, andan en el mundo colgándose, yo no sé qué tanto, y esa gente por lo regular recurre a la brujería, a las velitas de colores y que la vela del amor y que la vela de la abundancia y que cuélgate este cuarzo y que mira, ve y trae esto y ponlo acá porque eso te va a servir a ti para que Dios te cuide. Eso no existe, señores, cuidado con eso, pónganse a vivir los sacramentales. Yo como sacerdote prefiero una persona verla con su escapulario de la Virgen del Carmen, me da mucho gusto eso cuando los veo, me da mucho gusto verlos con su corazón de Jesús, con su novena, hacer una novena por ahí que ustedes encuentren, eso a mí me da mucho gusto porque esas personas, digo, esta señora, aunque ella piensa que yo no sé, yo estoy seguro que ella también va a misa, reza, hace sus sacramentos. Entonces, uno de los sacramentales más bonitos y más fáciles que existe son las velas de la Divina Providencia. ¿Para qué sirve, Padre? ¿Qué me va a servir? Te va a servir para tres cosas. Cada día, ¿cómo se hacen estas velas? Bueno, cada día primero del mes, comenzando el próximo primero de enero, este video lo estoy haciendo en el 2021, si ustedes lo ven en el 2022, pues sepan que lo hicimos los últimos días del 2021. El próximo primero de enero, que en este año va a caer en sábado, sábado primero de enero del 2022, ustedes al amanecer, en cuanto amanezcan, lo primero que hagan, agarren una velita, van a su altar donde tienen sus santos, espero que tengan a la Divina Providencia, a la Santísima Trinidad, y durante todo el video les voy a estar subiendo imágenes de la Divina Providencia, porque esta es la más común ahorita, pero hay otras imágenes que son la Santísima Trinidad. Ahorita vamos a ver, le voy a pedir aquí al editor que suba varias imágenes, que vaya subiendo mientras yo voy hablando, imágenes de la Divina Providencia, que ustedes van a distinguir, que son muy hermosas. Hay diferentes, hay esculturas incluso, ya hay Cristos donde ponen a un Señor deteniendo a Jesús y arriba una paloma, la Divina Providencia, hay una imagen donde están los tres sentados, etc. Entonces, el primero de enero, usted, Señora, va a agarrar su primer vela y la va a prender en su altar y va a hacer una oración ante la Santísima Trinidad, diciéndole, va a comenzar diciendo, que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa de sustento y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Va a prender su vela y ahí delante de la Divina Providencia le va a pedir a la Divina Providencia lo que usted quiere o desea para este año, sobre todo espiritualmente. Pídale que la convierta, que le quite ese genio tan horrible, que deje de ser tan mal pensado. Usted de todo mundo piensa mal. Que se vaya, que empiece a ir a misa todos los domingos y después dos, tres días a la semana y a lo mejor después todos los días. Que Dios nos dé fuerza. Yo le pido que me dé fuerzas para seguir transmitiendo todo el año la Santa Misa, si Dios me permite. Bueno, entonces aquí tengo las velas. Miren, ya les di mucho rollo. Fíjense que aquí en la parroquia estamos vendiendo de tres velas, ¿no? Una cajita destapada, una tapadita y otra también. Entonces, estas velas, quiero destaparlas para que ustedes las vean y se den una idea de cuánto cuestan. Aquí en Acatlán, aquí en Acatlán, pues la gente es muy, muy trabajadora y muy listos. Los acatecos son muy listos, buenos para los negocios, nomás los conocieran ustedes. Entonces, pues ellos aquí hacen muchas velas. Ay, Padre Arturo, mándeme a mí una cajita. Miren, ahorita los de Correos ya no quieren mandar cera, que porque dicen que es de alto riesgo, imagínense nomás. Entonces ya no quieren. Por eso es muy difícil ya para nosotros mandarles. Pero donde ustedes viven, van a encontrar a alguien que haga estas velas, porque es muy común. Y ahora con este video, uuuh, deberían de pagarme. Yo creo los que venden velas, porque les voy a hacer una gran promoción. Pero a mí no me importa que les vaya bien. Qué bueno, ojalá vendan muchísimo. A mí lo que me importa son ustedes, que las van a comprar y que las van a prender. Entonces, el primero de enero, van a agarrar primero, van a buscar. Cuando ustedes compren sus velas, la caja de velas tienen que traer así como tres cosas bien indispensables, que no pueden faltar. Número uno, pues son las doce velas, ¿no? Las doce velitas. Este es un tamaño chiquito, ¿no? Doce velitas. Miren qué bonitas están, porque aquí en Acatlán, pues las hacen a mano. Ustedes ya vieron ahí donde tengo yo el video de los sirios, cómo van metiendo esta cuerdita hasta que la vela se va formando. Todo es a mano. Todo es a mano. Entonces, imagínense nomás, como todo es a mano, pues se tardan mucho en hacerlas, velita por velita. No crean que hay moldes y nomás le echan como si hicieran gelatinas. No, no, no es así. Aquí no. Bueno, entonces, lo primero que deben de ver es que si sean doce velas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Correcto. Acá también hay doce velas. Y aquí, bueno, aquí están otras de colores también, ¿no? De color apastelado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Primera cosa, están correctas las velas. Vamos a destapar esta. A ver si es cierto que trae las doce velas. No nos vayan a vender gato por liebre. Vamos a contarlas y espero que ustedes las compren, ¿eh? Miren, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Es correcto. Doce velas. Las tres cajas tienen doce velas. Ustedes las van a encontrar. Tengan mucho cuidado porque todas las cajitas se ven iguales, pero no todas están gorditas. Hay unas velitas que son minis, así chiquititas, y les venden gato por liebre. Vean la cantidad de cera o de parafina que tienen sus velas. Entonces hay que verlas. Estas están perfumadas. Huelen a vainilla. Muy rico. Aparte de eso, aparte de que es una devoción muy hermosa, la divina providencia, pues también es algo aromatizante. Lo siguiente que deben de ver, ya vimos que son doce. Lo siguiente es el vaso quemador. Miren, este vasito de cristal. No les van a vender un... Y aquí tiene atrás, miren, hasta se mandan a hacer especiales. Miren, tiene una crucita. ¿Sí la ven la crucita? ¿Sí se ve en el video? Tiene una crucita, ¿no? Señalando que este vaso no es para tomar mezcal, para todos los borrachos locos que conozco que andan tomando mezcal en el vaso de la divina providencia. ¿Qué es eso? ¿Qué gente tan... ¿Qué no habrá otro vaso? Por eso este vaso tiene una cruz aquí, tiene una crucita. Recordando que este vaso es para algo sagrado, no para los borrachos que conozco aquí que se aplastan ahí a tomar como si fueran unos becerros. O sea, que... ¿Sabe cómo serán? Bueno, entonces el vaso, no se les olvide, ¿eh? No se vayan a enojar los borrachitos que me estén viendo, pero... Pues ahí les mando algún... Miren, este está más bonito todavía, porque este, la señora que las hizo, pues es muy curiosita. Aparte, las mujeres son muy detallistas. Casi todas hay una que otra media destanteada, pero la mayoría son muy... Son más detallistas que nosotros. Miren, la señora hasta le puso su plastiquito al vaso para que no se vaya a quebrar. Miren, hasta con su cinta y todo, para que no se vaya a quebrar. Entonces, miren nomás, ¿eh? Qué padre el... El vaso, nuevecito. Miren, este está más limpio que el otro. Y luego tiene su crucita también, miren. Ahí está la crucita, ¿eh? Qué bueno que tiene su cruz para ver si así les da vergüenza a esos que toman en estos vasos. Hasta el que está grabando está muy riéndose, porque sabe que eso es cierto. Este también está protegido, ¿no? El vasito. Bueno, padre. ¿Y por qué unas de colores y unas no de colores? Bueno, eso es... Eso no es importante. El color... Ustedes no son brujos. O tengo aquí alguna bruja viéndome por ahí. Alguna bruja fanática, a lo mejor dice, no, los colores... No tiene nada que ver el color, señora. Deje el color. Usted va a invocar a Dios con la vela. Sea roja, amarilla, verde, morada, roja, rosa. No importa. Deje eso. Eso no es importante. Lo importante es el rezo y la oración que usted invoque a Dios. Acuérdese. Le agradezco. Le pido. Le agradezco. Le pido. Y la invoco. O sea, reconozco la omnipotencia de Dios, su poder. Le pido. Le pido que me ayude. Y le agradezco lo que me ha dado. Tres cosas. Agradecer. Invocar. Y pedir. Bueno, entonces, ya vimos dos elementos. Que sean doce. Segundo elemento, el vasito quemador. No vayan a comprar sus velas sin vasito, sino esta vela la ponen y se va a desparramar toda. Ahí va a ser una cochinada ahí que no van a hallar qué hacer. Y luego están ahí. Ay, padre, usted no me explicó eso. Sí, se lo expliqué. Ponga atención. Cuando compren sus velas, véanlas bien. Porque hay gente, miren, así como esta señora que hace estas velas muy bonitas, hay unas muy cochinas también. ¿O no es cierto? El grabador, ¿qué dice? Que hacen cualquier cosa ahí. Y como la gente va y ve la cajita, ay, démela ya. Ni se fijan. Y ahí van y después, oye, y el vasito, pues no está. Hasta una vela le falta o está quebrada. Bueno, y lo siguiente, lo que no debe de faltar en su cajita es la oración. Miren, estas dos cajitas son muy listas las mujeres. Para no ponerle oración, pues ya se la imprimieron aquí. Miren, le imprimieron la oración para que no se le vaya a perder porque, ay, tengo cada señora o señor raro que luego pierden la hoja. ¿Dónde voy a agarrar mi oración? Bueno, ahí está. Miren, la oración a la divina providencia, ¿no? Ya está en la caja, entonces ya no hay problema. Con mi misma caja yo la agarro y la leo. Pero hay otras, miren, esta caja aparte trae esta oración. Miren, esta trae su oracióncita, que es la misma que está ahí. La mismita que está. Y esta caja que está destapada trae una oración que a mí me gusta mucho esta imagen. Miren, se las voy a mostrar. Miren, vean, ¿eh? Tenemos aquí una imagen muy hermosa. Tenemos Dios Padre con un sol, el sol que nace de justicia, así lo dice la palabra de Dios. Por eso en su corazón tiene un sol. Y luego, al lado derecho del Padre tenemos a un hombre con una mano ahí, como dando la bendición, el Espíritu Santo, ¿eh? De azul. Tiene una palomita en su corazón. Y luego, al lado derecho, al lado izquierdo, al derecho de ustedes, está Jesucristo con un cordero en el centro. Entonces, si ustedes se fijan, tiene la cara muy parecida. son la Santísima Trinidad o la Divina Providencia, las tres divinas personas. Padre, ¿y por qué no lo hacen así, ese que tenemos atrás? Bueno, pues son diferentes maneras de mostrar lo mismo, son diferentes maneras. En una aparecen las tres personas sentaditas, en otra aparece una paloma representando al Espíritu Santo. Pero usted no se ponga triste, no se agüite. Es lo mismo. Entonces, vamos a hacer, cuando ustedes van a agarrar su vela, lo primero que van a hacer, pues van a sacar su frasquito, van a ir a su altar, van a prender su vela. Si tienen su sirio pascual, prenden el sirio primero y del sirio, prenden su vela y ya la meten a su vasito. ¿Correcto? Si no tienen sirio, pues con un cerillo, pues ya ni modo, señora, antarantada o atarantado, que no compró su sirio. Entonces, si tiene su sirio, del sirio la prende, la mete y luego va usted, como yo lo voy a hacer aquí, ante la Divina Providencia, el día primero de enero, el día primero de febrero, el día primero de marzo, el día primero de todos los meses y usted, con su vela prendida, se la pone, agarra su oracioncita y le dice, oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad, arrodillada a tus plantas, a tu caridad portento, te pido para los míos casa, vestido y sustento. Concédeles la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío, en la que mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero, en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Después de esto, se reza un credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Y asunto arreglado. Dejan su vela hasta que se acabe, completita, se va a acabar, ya que se acaba, limpian su vaso. Si las velas que compran, el vaso va a quedar limpiecito. Limpian su vaso y lo guardan. Lo guardan y dicen, pues para febrero, la segunda vela. Ahí dejen su cajita cerquita, para que el primero de febrero saquen su vela. Ayúdenme a enseñarles estas devociones a sus hijos, hermanos. Muchas devociones se están perdiendo porque nosotros los viejos no las hacemos, no las hacemos. Nomás vivimos del recuerdo. Yo conozco muchas señoras o señores que me están viendo que dicen, ay, yo me acuerdo que mi abuelo lo hacía. Pues sí, tu abuelo. ¿Y tú qué piensas? ¿O qué? ¿Quieres que venga el ángel Gabriel a prenderte tu vela? ¿O qué? Tú mera, ve con tus hijos y diles, hijos, les voy a comprar su cajita a cada uno. Vamos a hacer el día primero a levantarnos antes de irnos que al trabajo, antes de ver la misa con el Padre Arturo, vamos a prender nuestra vela en el altar. Debe de haber un altar en tu casa donde esté Jesús, esté la Virgen, esté la Divina Providencia. Así que, hermanos, ojalá me ayuden. Señora, señoras, usted que tiene niños, usted que tiene niños, usted que tiene niños, señor, por favor, ayúdenme a transmitir estas devociones a sus hijos. Y pues ya los que tienen viejos ya les quieren enseñar cuando tienen 30, 40 años, que ya ni creen en Dios porque nadie les enseñó nada. Pues, ¿cómo? Si uno como padre a los chiquitos esto les enseña, los chiquitos lo entienden. Miren, un niño es como una esponjita. Todo lo que el agua que le caiga a la esponja la chupa. Así también los niños. Si ven a su mami o a su papi, a su abuela haciendo esto, ellos mismos lo van a hacer. Hasta un día antes del día primero de febrero va a decir el niño, oye, abuela, oye, mamá, ¿por qué no vamos a prender la vela de la Divina Providencia que nos enseñó el padre Arturo? Hay que hacerlo, hermanos, por favor. Padre, ¿y cómo cuánto cuestan estas velas? Miren, les voy a decir yo para que no les vayan a vender gato por liebre allá. Cuidado, porque a veces hay gente muy carera. Exageran. Aquí en Acatlán yo las estoy dando a 90 pesos. 90 pesos que equivale a 4 dólares y medio americanos. 4 dólares y medio son 90 pesos las blancas y las de colores las estoy dando a 100 pesos que son 5 dólares americanos. 5 dólares. Eso cuestan. Uy, padre, están muy baratas, mándenme unas 10. Pues es que no se puede porque el correo ya no quiere mandar. Entonces, pero ustedes donde ustedes venden, listos, ¿eh? Hay que ver el tamaño de la vela, si está gordita, medianita, o muy enana o a ver cómo está. Padre, ¿y no pueden ser otras velas? Pues de preferencia no, de preferencia deben de ser así. Padre, ¿y las puedo llevar a bendecir qué día? Cualquier día de esta semana hasta el 31. Porque luego llegan el 15 de enero. No falta ahí doña Chana que llega. Ay, padre Arturo, ya traigo mis velas para que me las bendiga. 15 de enero, oiga, ¿se le durmió el gallo a usted? Esto se bendice antes del 31 de enero. Mañana compre sus velas, vaya donde venden velas, dígale, quiero velas de la Divina Providencia. No se les olvide, su vaso, sus velas y su oración. Yo las estoy dando a 90 pesos estas y las de colores a 100 pesos, con su estampita y con todo. Hermanos, ayúdenme a comprar sus velas. Padre, debe de ser una por familia o una por persona. Yo recomiendo que sea, si los niños están muy chiquitos, por familia. Si están medianitos, cada uno sus velas, cada persona su vela y en familia es muy bonito cuando el papá y la mamá se reúnen con sus dos niños, con sus tres niños y les dice, vénganse, vamos a aprender a la Divina Providencia para que nos vaya bien este mes. Y verán que todo va a ir cambiando. Cuando una familia reza unida, las cosas cambian. Hermanos, muchas gracias por darle me gusta, por suscribirse a mi canal y por favor, vean mis videos solamente en mi canal oficial. Por favor, porque de lo contrario me siento, me da tristeza que me roben mis videos y los lleven a otros lugares. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!